El primer Half-Life en 13 años es el Half-Life 3 que los seguidores de la saga de Valve llevan esperando más de una década. A pesar de que en el título Half-Life Alyx no se vea un número 3 por ningún lado, la importancia que este juego tiene para la serie, para su género y para la tecnología es la misma que podría haber tenido una entrega numerada. Su problema principal es también su mayor virtud. Alyx solo puede jugarse en realidad virtual y hay que sumar otras limitaciones de accesibilidad a ello que comentaremos más adelante. Pero este título eleva esa tecnología desde sus inicios puesta en duda en el paradigma que los más optimistas con la OVR vaticinaban y deseaban. Jamás nos hemos sentido tan inmersos en un mundo ficticio como en Half-Life Alyx. La interactividad que ofrece su escenario, la fisicidad que transmite el mundo y el movimiento físico al que nos obliga ofrecen una presencia inverosímil y las herramientas que tenemos a nuestra disposición nos sumergen en una aventura que en todo momento parece un Half-Life más pero elevado a la enésima potencia. Cada vez que nos poníamos el casco de realidad virtual nos invadía una sensación de incredulidad a pesar de llevar jugando un buen puñado de horas. Lo que ha conseguido Valve no es ni mucho menos una simple adaptación de una de las sagas más prestigiosas de los videojuegos a la realidad virtual. Es, como ya lo fueron las dos primeras entregas protagonizadas por Gordon Freeman, un título que soluciona problemas de su tecnología y que innova en su género. El culpable principal de esto es un invento aún más interesante que el arma de gravedad de Half-Life 2 y aún más versátil que la pistola de portales de Portal. La exploración de los escenarios en casi cualquier juego de realidad virtual es más divertida que su equivalente en un título tradicional. Es más satisfactorio rebuscar entre una estantería con tus propias manos, cogiendo cajas para ver su contenido o inclinándote para ver que se oculta detrás de unos bidones que pulsar X para que un avatar recoja automáticamente un ítem. En Alyx nos tendríamos que agachar para poder pasar por huecos, para llegar hasta esa mejora de armas que vemos al fondo, o a veces habrá que apilar muebles para subirnos a ellos y acceder a la planta de arriba de un edificio a través de un boquete en el techo. Sin embargo, esto acarrea problemas. En situaciones donde necesitamos actuar rápido es inviable detenerse a explorar cada recoveco, y en otras ocasiones quizá estemos cansados, física y mentalmente, de ponernos a rebuscar en las taquillas, cajones y otros elementos del escenario. Aquí es donde entran en juego los guantes de gravedad. Un invento repleto de chips al descubierto, cables y otros detallitos, como una pantalla donde se nos indica nuestra vida, que prácticamente nos convierte en Spiderman. Apuntamos hacia un objeto, una silla, una bombona explosiva, una resina para mejorar nuestras armas, cargadores. Cerramos los dedos y tiramos hacia atrás, haciendo que el ítem vuelve hacia nosotros. Cuando esté a nuestra altura, volvemos a cerrar la mano para cogerlo. Es versátil, divertido e increíblemente satisfactorio. Estos guantes también solucionan otro problema pesado de muchos juegos de realidad virtual, la gestión del inventario. Aquí no tenemos una mochila donde guardar cientos de ítems, sino un hueco en cada muñeca donde almacenar granadas, jeringas para curarnos un poquito y bichos que podemos utilizar en paneles repartidos por los escenarios para sanarnos completamente. La munición se guarda automáticamente en la mochila, al llevar los cargadores que encontremos hasta nuestro hombro. La arma y una herramienta para piratear son fácil y rápidamente accesibles pulsando el stick o el botón de nuestra mano principal y moviéndola hacia el arma elegida. El invento también afecta a los puzles. En Alyx, como es habitual en esta serie, se dan un montón de situaciones en las que nos vemos encerrados en una habitación y a través de mecanismos, botones y ciertas dosis de inteligencia daremos con la satisfactoria solución para abrir una puerta o desbloquear un camino. Muchos de ellos, como la segunda parte, tienen que ver con las físicas, por ejemplo un barril que sujeta una plataforma que bajará al quitarlo, en esta ocasión cogiéndolo literalmente con las manos o arrastrándolo con nuestro guante a distancia. Pero también hay rompecabezas sencillos que aparecen cada vez que vamos a piratear una taquilla de la alianza, una estación de mejoras de armas o al desactivar una mina. Al principio pensábamos que se nos harían pesados, porque el tipo de puzzle es casi idéntico para cada una de las acciones, pero lo cierto es que van creciendo en complejidad, se tarda poco en hacerlos y la forma de solucionarlos es innovadora, a pesar de que su concepto no sea ni mucho menos original. Son puzles imposibles sin realidad virtual, porque se basan en el espacio tridimensional. Uno de ellos se trata de una esfera, con una mano la vamos girando, mientras que con la otra usamos la herramienta de pirateo, conectando los puntos azules mientras evitamos que nos toquen los rojos. Otro nos pone delante de una matriz con puntos y líneas que debemos conectar entre ellas, para lo que será necesario movernos a su alrededor, literalmente, agacharnos y girar la cabeza para comprender bien su perspectiva. Algunos nos ponen incluso a hacer de electricista, siguiendo circuitos que debemos conectar a lo largo de distintas estancias, abriendo cuadros de mando, teniendo cuidado de las trampas e incluso de plantas carnívoras que no pueden morder. En definitiva, se trata de puzles que nos hacen sentirnos como una mezcla del Tom Cruise de Minority Report y del de Misión Imposible. Los guantes también influyen muchísimo en el combate, pero el uso que les demos en esta situación dependerá mucho de nuestra habilidad física y la capacidad que tengamos de mantener la calma en situaciones muy tensas. Continuando con la tendencia en la saga, los enfrentamientos en Alyx tienen un ritmo muy distinto si nos enfrentamos a los zombies y los insectos gigantes llegados de Shen o si combatimos a los soldados de la alianza, pero aquí todo gana varias capas de profundidad gracias a la interacción con el entorno. Al combatir a los Heathcrab, muertos vivientes y otras criaturas nuevas que no vamos a desvelar para evitar destripes, lo importante es mantener la distancia en todo momento. Que un cangrejo te salte a la cara y te lo tengas que quitar manualmente no es una experiencia precisamente agradable. También hay que estar atento a los puntos débiles que solo se muestran en momentos concretos y que podemos ver de manera más clara con las miras del arma, que al principio son trastos poco fiables y tras aplicarles distintas mejoras son herramientas tecnológicas de primer nivel. Pero lo que cambia el combate aquí es que mientras con una mano disparamos, con la otra podemos arrastrar casi cualquier elemento del escenario hacia nosotros para lanzarlo a los enemigos y dejarlos descolocados. El combate con la alianza es, si cabe, aún más tenso que cuando te encuentras con cuatro zombies tras una esquina, y a pesar de que nunca hay muchísimos soldados en la pantalla, muchísimo más genético. La escasez de munición provocada en parte porque se ve que apuntas realmente un arma es más complicado que hacerlo con un joystick, no obligará a estar constantemente cambiando entre la pistola, la escopeta y la ametralladora. Los distintos tipos de soldados también dejan entrever que un arma es más útil que otra contra ellos, pero el juego lo va mezclando haciendo que tengas que moverte rápidamente de cobertura en cobertura para evitar el fuego incesante de esa ametralladora y provocando que constantemente estés agachándote, levantando la cabeza ligeramente, dando pasos laterales para asomarte o sacando el arma por la esquina para disparar a la desesperada. Y en medio del caos, si tenemos la gaya, intentar usar los guantes para robarle a distancia munición o granada a los enemigos, esta última muy necesaria cuando salen los imponentes soldados pesados. En definitiva, los enfrentamientos son divertidísimos y nos dejarán respirando fuerte como si hubiéramos acabado una maratón cuando caiga el último enemigo. Y no solo por la tensión, sino porque estamos moviéndonos físicamente en todo momento y nuestro cerebro está tomando decisiones a toda velocidad. Half-Life Alyx es un juego sobresaliente tan solo por sus mecánicas de juego y por cómo lleva la realidad virtual al siguiente nivel, solucionando por el camino alguno de sus problemas, pero la propia historia está repleta de momentos que nos dejarán con la boca abierta y con situaciones inteligentísimas. Sin entrar en demasiados detalles para evitar spoilers, por ejemplo, hay una sección repleta de esporas que nos hacen toser, y tendremos que taparnos la boca con nuestra mano para no aspirarlas, avanzando con cuidado para evitar alertar al temible enemigo que ronda por el lugar. El propio guión de la historia, que nos durará unas 12-13 horas, es genial. La trama, situada entre el primer juego y su secuela, nos cuenta el viaje de Alyx Vance para salvar a su padre, Ellie Vance. Para ello tendrá que recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a una base de la Alianza. En ese viaje tendremos casi constantemente la voz de Russell, un miembro de la Alianza, en nuestro oído. A través de esas conversaciones vamos entendiendo lo que ha ocurrido, a la vez que Alyx aprende cómo era el mundo antes de la Guerra de las Siete Horas y evoluciona como personaje. Russell, quien al principio parece un bufón arquetípico, va ganando profundidad y le cogemos un cariño imprevisto. Pero más allá de lo bien escrito que está el guión, por cierto con voz en inglés pero texto en castellano, su importancia argumental en la saga es de primer nivel. No es un spin-off, sino un juego que avanza la historia hasta el momento. El doblaje al inglés es buenísimo, pero eso también se puede aplicar al resto de aspectos sonoros del juego. Las armas suenan con contundencia y con un sonido característico para cada una de ellas. Los pitidos inconfundibles de Half-Life al usar una máquina siguen estando ahí y el realismo sonoro al accionar palancas, utilizar máquinas o al triturar bichos para curarnos con ellos es maravilloso. Igualmente la música aporta frenetismo cuando tiene que hacerlo, ambienta situaciones importantes con un halo de épica y se silencia cuando quiere que nos sintamos solos, atrapados y en peligro. Y como ya estáis viendo en el vídeo, lo primero que llama la atención de Alyx es su apartado visual. Estamos acostumbrados a que los juegos de realidad virtual bajen varios peldaño y la calidad visual de las grandes superproducciones. Half-Life Alyx es el juego con mejores gráficos de VR, con un diseño de personajes inverosímil, efectos de iluminación apabullantes y una dirección artística muy industrial, muy mecánica, muy Half-Life. Pero a pesar de todas estas alabanzas, tenemos que hablar de las limitaciones de Alyx, que no son propias del juego, sino de la realidad en la que vivimos. Este título está construido pensando en una parte de los jugadores, no en todo ello. Concretamente, en las personas de clase media alta. La realidad virtual de PC tiene una visible barrera de accesibilidad. Necesita un ordenador potente que puede llegar o superar un precio de 4 cifras. A eso hay que sumar un casco de realidad virtual, que aquí sirve cualquiera de los compatibles con Steam. Y eso supone un incremento de 400 mil euros al precio mínimo para jugar este título. Pero eso es algo que comparten todos los juegos de realidad virtual. Pero la barrera de este título es aún más alta. Alyx tiene cuatro modos de movimiento de personaje, y curiosamente el que más nos ha gustado a nosotros es uno en el que nos teletransportamos, pero no directamente, sino que avanza el movimiento. Pero el problema para algunos jugadores no estará en el desplazamiento del personaje, sino en los movimientos que tendremos que hacer constantemente, al mover caja, al explorar, al salir de cobertura o agacharnos para combatir, al girar alrededor de los puzles tridimensionales. En mi caso, tuve que vaciar casi completamente la sala donde tengo el ordenador, sacando los muebles, la silla y cualquier otra cosa que me pudiera estorbar. Y aún así, constantemente me aparecía esa red que indica que te va a salir de lo que has marcado como distancia de seguridad, para no golpear las paredes. Esto es lo único que ocasionalmente te puedes sacar de la inmersión, aunque con el tiempo aprende de manera intuitiva a evitarlo, haciendo rotar la cámara y acercándote mucho a los objetos. Pero definitivamente, Half-Life Alyx es el Half-Life 3 que llevamos años esperando. Es justo lo que esperábamos de esa supuesta tercera entrega. Un juego revolucionario tecnológicamente, un título divertidísimo, repleto de ideas innovadoras y una trama que llevara más allá la historia de Gordon Freeman y Black Mesa. Alyx es lo que imaginábamos cuando nos hablaban de la realidad virtual. Es el juego por el que vale la pena superar, si se puede, todos esos problemas de accesibilidad. Y ... en la realidad virtual. Y ... Trata ... En ... En ... En ...